Gracias. ¡Excelente día! ¿Cómo están? Hola, buenos días. Buen día, buen día. ¿Cómo les va? Ay, pues, esperemos que ya nos vaya todo relajado. ¿Nos vaya todo relajado? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo tiene que estar pasando? Porque en la materia interior nos calificaron bien bajo a todos. ¿A poco? ¿Por qué? Y cumplimos con todos los trabajos bien hechecitos, bien fundamentados, sin faltas de ortografía como lo pidió, a mano como lo pidió, participando continuamente y activamente en clases que no lo consideró y todos estamos muy, pero muy bajos de calificación. No sé si sea política de la empresa que no nos dejen llegar a tener el 10, pero estamos muy mal. Entonces estamos decepcionados porque no se vale que uno participa, se esmera, participas en clase, no tienes el pretexto de que tengo problemas en el audio, no funciona mi audio y nunca participo hasta ninguna clase, sino que estamos participando activamente, entregamos todo en tiempo y forma. y muy bajas de calificación. A ver cómo nos va contigo. Pues está variado. Lo que les puedo decir es que conmigo está variado. Hay quienes no entregaron lo que se solicitó. Cada uno de ustedes sabe. Justamente ahorita estoy haciendo el cotejo de las listas para poderlas, para poderlas publicar y también voy a comenzar a mandarle sus trabajos con las observaciones para que ustedes los vean y entonces ya entendamos esta parte de la calificación. Definitivamente en su mayoría cumplieron en cabalidad en cuanto a sus entregas de la evaluación continua, que son sus actividades de los esquemas con lecturas que les solicitaba casi cada semana, porque no fueron todas las semanas, hubo semanas en las que nos enfocamos más a la parte de investigación, pero la mayoría de ustedes cumplieron en esa parte correctamente. ¿Quién no? Pues ya también sabe. Pero mira Adriana, yo te pregunto. ¿Tienen sedes en Acantepec, sede a Tlacomulco y no sé qué otras sedes? Y te dejan trabajos en donde nosotros leímos, hicimos una, dos o tres cuartillas a mano, en donde la maestra te pide ortografía, porque te checa redacción, contenido, ortografía. Y mandamos todos los trabajos. Y hubo compañeras que apenas el jueves le preguntaron por todos los trabajos porque la maestra no los había revisado. ¿Te va a dar tiempo de revisar, de leer los contenidos de todos los trabajos? De identificar la redacción, el contenido, la ortografía, la coherencia y miles de cosas. De tantos alumnos, humanamente no se puede. Entonces a mí el jueves de la semana pasada me dijo, maestra es que no tengo ninguno de sus trabajos. Le digo, pues todos los subí a Scology y se los mandé por correo. No, pues no los tengo. Se los volví a enviar porque yo los tengo aquí en la memoria de mi teléfono. Dije, no hay bronca, se los mando. Y nos dejó otra tarea, una investigación fundamentada. Este, se la enviamos. Y esa no la considero. No la considero porque, pues era nada más participación. Pero ni como participación no las tomó porque no nos tomó participación. Entonces sí, estamos muy bajos de calificación. Yo me quejo. Y creo que soy de las más altitas, pero, pero de todas maneras la considero baja la calificación. Buenos días, César. Buen día, buen día. Era uno y entonces en lugar de motivarnos, te desaniman, te desmotivan. Éramos 27. ¿Cuántos quedamos? 16. ¿Cuántos vamos a regresar al cuarto cuatrimestre? Sí, entonces estamos muy desercionados. Adriana, este, con la pena, este, no sé, necesitan motivarnos. Yo hice catarsis, perdón. Está bien. También es bueno hacer la catarsis y sacar todo nuestro foie. Porque es necesario, es necesario. No es política de la institución que no coloquemos dieces. Claro que sí. Digo, de hecho, si no más recuerdo, en las otras asignaturas conmigo han tenido muchos dieces. Varios de ustedes. No todo el salón, hay que aceptar. Pero sí varios de ustedes. De hecho, hasta bien comentas que de los compañeros, porque a mí me tocó cuando recién ingresar. Este, de los compañeros que no cumplían tanto o que tal vez no estaban tan decididos al inicio. Este, pues yo estaba ahí de, ¿qué pasó con tu compañero? Si le sigue, no le sigue, lo vemos, no lo vemos, le reviso, no le reviso, ¿no? Y pues, bueno, finalmente ya sabemos de quiénes no volvieron. Pero te voy a decir una cosa, Adri, que de esos compañeros que han desertado, han desertado por la cuestión económica. Porque no son muy caras las colegiaturas de la empresa de ustedes donde tú trabajas. No son muy caras, porque yo ya fui supervisora de particulares. Entonces, pero considerando que son compañeros que tienen una plaza, que tienen otras obligaciones familiares, pues es un sacrificio desembolsar esa mensualidad. Este, y ahorita que viene la titulación, todo lo que se va a pagar. Yo le pregunté a dos compañeros si realmente fue la cuestión económica. Aparte de que, pues tenemos trabajo, sacrificamos a la familia, sacrificamos tiempo por algo mejor. Este, y aunado a que hay maestros que, híjole, este, sabemos que ustedes como maestros también tienen mucho trabajo. Lo sabemos. Pero, pues no se trata de darnos puñaladas traperas, sino que se trata de que nos ayudemos para mejorar. Si yo la semana pasada te decía, tú eres maestra. O sea, sí, sí eres maestra, este, y nosotros vamos a responder en la medida en que tú nos apoyes. Porque también son tanto puntos buenos para nosotros como puntos buenos para ti como investigadora, como maestra, como alumna. Y aquí se trata de que todos nos apoyemos en la medida de lo posible. Tampoco queremos que nos regalen las calificaciones, ¿sí? Somos conscientes. Y, pues, te agradecemos tu apoyo. No, al contrario, yo siempre les agradezco, este, todo lo que me enseñan. Y creo que siempre les he dicho esa parte cuando nos, cuando iniciamos los bloques o las asignaturas y también cuando los terminamos. Porque más allá de ver sus resultados, de su aprovechamiento, porque finalmente eso es lo que nos marcan las calificaciones. El aprovechamiento que tuvieron en esa asignatura particularmente. Más allá de eso, porque comentaba con otros de sus compañeros de otros grados, que un número no nos dice quiénes somos nosotros, si puedo más, si puedo menos, o algo. Es, a lo mejor, hasta tiende a ser circunstancial, porque los bloques son cortitos y a veces en ese tiempo parece que no, pero se nos juntan cosas, etc. Situación personal, no puede ser. Pero, más allá de todo eso, sus resultados a mí me reflejan realmente cuáles son nuestras, de las dos partes, nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, porque estamos construyendo. O sea, por ejemplo, ahorita en metodología de la investigación, la parte de investigación ustedes ya la tienen construida. O sea, todos ya la tenemos construida desde la primaria, porque ahí nos empezaron a enseñar, a investigar. Pero me queda claro también que terminamos hasta determinado momento en nuestros tiempos de estudiar y nos dedicamos a trabajar. Y volvernos a enganchar a estudiar es otro rollo. Y volvernos a enganchar a investigar también es otro rollo. Entonces, toda esa parte se comprende. Pero también la parte que debemos de estar bien conscientes, dada la equivalencia de todos estos detalles que estamos comentando, es que debemos de ser responsables de nosotros mismos para el nivel que debemos de tener. Y muchos no responden así. Seamos honestos, muchos no responden así. Hay quienes sí, mis respetos, que hay detalles que hay que seguir puliendo, 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 y es normal. Pero hay quienes no. Y quieren resultados maravillosos. Como si, y va a sonar grosero, espero que no, me disculpo si les suena grosero. Parece que nosotros, como docentes, les estamos haciendo un favor. ¿Por qué? Porque estamos en una escuela de paga. No es así. Sí, es equitativo. Ustedes me hacen el favor a mí de ser mis alumnos y de enseñarme todo eso y de regalarme su tiempo para compartirles un poquito de lo que yo puedo saber. Y yo también a ustedes les contribuyo con este poquito que les puedo saber. Y la escuela nos presta el espacio, ¿no? Entonces, pues hay que ser conscientes de todos estos detalles. ¿De acuerdo? Entonces, digo, sé que habemos maestros de todo. Habemos seres humanos. Porque además de maestros somos seres humanos, por supuesto. Habemos maestros y seres humanos de todo. Los que nos procuramos. Ahí me incluyo un poco. Espero sí hacerlo bien. Este, procuramos ponernos en los zapatos porque fui alumna. Bueno, soy alumna y también soy maestra. Y quiero que todo funcione bien allá, pero también funcione bien acá. Porque tanto tengo que dar resultados con ustedes como que tengo que dar resultados como empleada y como maestra y como profesional y como lo que yo quiero ser como maestra. ¿No? Entonces, eso también ustedes lo tienen que contemplar y mucho más porque estamos justamente en la misma especialidad que es la educación. No importa el agente educativo que nos toque ser. No importa si nos toca ser papás. No importa si nos toca ser alumnos. No importa si nos toca ser maestros o directivos. Pero estamos dentro del ámbito educativo y estamos teniendo herramientas bien valiosas para que la educación sea mucho mejor. Que sea realmente de calidad. Y que nosotros la podamos construir para nosotros y la podamos transmitir para los demás de una mucho mejor manera. Y que realmente no esperemos que otras generaciones hagan las cosas por nosotros, sino que las hagamos nosotros. Porque a mí de qué me sirve que, yo no tengo hijos aparte, ¿no? Pero a mí de qué me sirve que generaciones más abajo de mí hagan un cambio si yo no lo estoy haciendo para mí. No me sirve de nada. Y aparte, yo tampoco les estoy inculcando a estas generaciones que se necesite de cambio. Porque yo no lo estoy haciendo. Entonces, es bien importante todas esas partes. Es bien importante, considero yo, sí ser lo más congruente posible en lo que hacemos y en lo que decimos. Y también en la manera en cómo apoyamos a las otras personas. Porque ese es uno de nuestros quehaceres más grandes en el ámbito educativo. Poder apoyar a las otras personas. Y a veces también nos toca apoyarlos siendo los villanos. Porque nos toca hacerles reflexionar en qué estamos bien y en qué estamos mal. Como ustedes también a mí me hacen reflexionar mucho en todas, lo que les decía, en todas nuestras necesidades. O sea, una lista llena de 10 es, a mí me dice que nos falta mucho camino por recorrer. Y una lista llena de 5 me dice que hay algo dentro de ustedes que no los está motivando. Es lo que a mí me dice eso. Cada uno de nosotros lo vemos a nuestro lado del ring, ¿no? Pero a mí me dice eso. Y entonces nos toca construir y sumar cosas positivas. Y entonces, no sé, yo siempre intento, por ejemplo, en la parte de investigación. Porque ya les he compartido muchas veces que me encanta investigar. Pero en la parte de estas áreas de investigación, compartirles un poquito el gusto por la investigación. Y que sea de algo que a ustedes les guste. Que ustedes defiendan. Y que ustedes hasta lo defiendan conmigo. Que soy su maestra. Y que me digan, no, no es así. Porque yo quiero esto, esto y esto. Y entonces yo me quedo calladita y digo, va, por ahí nos vamos. Por eso siempre, ahorita que lo estamos construyendo, les digo, es lo que tú quieres, te gusta, te suena bien. Sí, adelante. Vámonos por ahí. No se trata de lo que a mí me guste. No es mi tesis, no es mi investigación. Es lo que a ustedes les gusta. Lo que ustedes están haciendo. Y para donde ustedes quieren caminar. ¿Ok? Obviamente respaldados por mí. Eso, que ni qué. Pero es para lo que ustedes necesitan y quieren realizar realmente en sus trabajos de investigación. Ahora bien, es importante que sean conscientes. Porque también hay que ser conscientes de cuánto tiempo le dedicamos o no a nuestros trabajos. Cada uno de ustedes lo sabe. Yo soy perfecto. Digo, para bien o mal de nosotros. Ya somos viejos lobos marinos. Entonces, ya sabemos. Ya sabemos quiénes sí hacemos los trabajos. Quiénes los hacemos así de, ah, bueno, está bien, vamos a cumplir. Y quiénes no los hacen. O los hacen así de, ah, de veras, ya se va a acabar el módulo. Vamos a hacer lo que alcance y ya lo mando porque ya se va a acabar el tiempo. Porque como las asignaciones se cierran, pues hay lo que alcance a hacer. ¿No? Y ya. Y le entregue trabajo. ¿No? Entonces, no va por ahí la situación. Todo esto es para ustedes y por ustedes. En la manera en como lo apliquen y como lo defiendan en la vida, les toca completamente a ustedes. O sea, yo les puedo dar testimonio de varias cosas. De mi especialidad de la maestría en educación, etcétera. De todas las bondades que he tenido gracias a que tengo la maestría, etcétera. Pero el punto es que ustedes también lo aprovechen, que ustedes también lo hagan. Y que en la medida que ustedes lo contemplen conveniente para su vida y desarrollo, realmente lo aprovechen. Porque al final del día, decía su compañera, varios de los que ya no están en el curso es por situaciones económicas. No porque no quieran. Eso también se comprende. Porque no es barata la educación, menos en nuestro país. Y aparte de eso, pues es una inversión. Una inversión que tal vez no podemos tener o no nos podemos dar el lujo en ese momento. Hay quienes sí nos apretamos el cinturón un rato de que sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y lo hacemos. El tiempo que dure. Pero hay quienes no, o sea, quienes nos rebasa esa parte, ¿no? Y se tiene que poner en pausa o se tiene que coartar la intención de poder lograr este grado académico. Pero lo importante ahorita con ustedes es que siguen, es que tengan claros sus objetivos. Es que más allá de los números, que yo espero que no sean lo que les determine, puedan seguir adelante. Y puedan lograr justamente lo que les comento, sus objetivos al final del día. Digo, más allá de que a lo mejor puede ser. Espero que no sea el caso. Pero puede ser. A lo mejor alguien entró a la maestría porque pues mi amiga me convenció. Y dijo, sí está padre tener un posgrado 20. Y entraron. Porque como no estaba tan caro, pues órale, va. Entramos. Y luego ahorita pues la cosa no estaba tan fácil. Porque no nomás es estar comadreando con mi amiga. Es estarle echando ganas y estarle echando cabeza. Individual. ¿No? Entonces, son muchos factores. Y bueno, incansablemente podemos continuar cada uno de nosotros haciendo nuestra catarsis o aportando nuestro punto de vista de cómo hemos visto esta formación. Pero lo enriquecedor es que estoy completamente segura que absolutamente todo lo que han aprendido, tanto en las clases como en la parte de la interacción con la escuela. En la interacción con cada uno de los docentes, por supuesto, de sus compañeros, de los contenidos de las materias. Absolutamente todo los ha hecho crecer. Y aparte de que los ha hecho crecer, espero que en la mejor de las maneras, los va a ayudar para seguir desarrollándose en la vida una vez que terminen el grado académico. Bueno, ustedes ya lo verán. Ahí, esa me la dejo yo solita para cuando me sumen los oídos de que se están acordando de mí. Esa me la dejo yo solita para el futuro. Pero esperemos que sí. Esperemos que no tiremos la toalla. Finalmente son topes o puntos y comas que nos encontramos por el camino. El punto es lograr los objetivos. Y yo considero que todos ustedes los pueden lograr sin duda alguna. Con un poquito de más esfuerzo unos que otros, me queda completamente claro que sí. No a todos se nos facilita todo. Pero lo importante hay es que lo hagamos y que lo logremos. Ejemplo, yo. Ahí es donde les comparto el testimonial. Yo siempre, siempre, siempre. Desde que empecé la licenciatura yo dije, yo voy a hacer una maestría. ¿Cómo, cuándo, cuál, dónde? No, no tengo idea. Yo voy a hacer una maestría. Termino la licenciatura y voy a hacer una maestría. No fue de inmediato al terminar la licenciatura. Pero sí, gracias a Dios se logró mi maestría. Jamás contemplé, jamás por la vida contemplé un doctorado. Se me hacía como, uy, no, guau, un doctorado es para personas súper guau. Entonces ya estoy en el doctorado. Entonces a lo mejor a ustedes les pasó lo mismo con la maestría. Pero ya lo están logrando. Ya están a más de la mitad. Y aparte de que ya están más de la mitad, les aseguro que lo van a conseguir. Y quién sabe, ya encarrilados y se animan por el doctorado. Uno nunca sabe. Así que no tiremos la toalla. Siempre pongámonos metas más ambiciosas. Centradas, pero más ambiciosas. ¿Por qué no? Porque tenemos la capacidad de lograr absolutamente todo lo que nosotros querramos. Entonces, pues, si quieren compartir algo, o sea, saben que tienen siempre los micrófonos abiertos. Entonces, bueno, mientras estemos en esta modalidad, tendrán los micrófonos y la cámara abierta sin ningún problema. Y en el caso de cualquier duda o situación, pues, estoy atenta de sus necesidades. Entonces, a veces, es real si tenemos mucho trabajo y más en evaluaciones los maestros. Porque aparte de que tenemos que evaluarlos a ustedes, nos piden un montón de cosas. Los administrativos, los supervisores y todo. Yo digo, ¿a poco? A veces yo digo, ¿es en serio? Estamos evaluando. Pero digo, bueno, hay que cumplir, ¿no? Entonces, me desconecto cinco minutitos. Voy a pedir el cordón que está hasta la... Sí, adelante, adelante. Entonces, les pido, por favor, que mientras me dan oportunidad de terminar de cotejar... Bueno, si quieren compartir algo, adelante. Pero mientras me dan oportunidad de terminar de cotejar sus calificaciones en las listas y mandarles su retroalimentación a cada uno de ustedes en la plataforma de Edmodo, igual que la sesión pasada, entren, eso les hace falta a todos, parejo, a todos. Entren, por favor, al curso de la citación APA. Que no todos entraron, nada más dos o tres de ustedes entraron al curso. Entren ahorita, ahorita al curso. Yo sí tengo toda del curso, Maestro. Quiero ver, quiero ver que todos entren y quiero ver que revisen la información. Porque ni tomaron el manual de APA para hacer su trabajo varios de ustedes. Cada uno sabe. No vamos a balconar. Pero ni tomaron el manual, ni se dieron la oportunidad de investigar, ya de pérdida en internet, porque me da flojera abrir el manual, ni entraron al curso. Las herramientas las tienen. Así que esa parte no se perdona. Y mucho menos en este tipo de materias. Así que, por favor, ingrese. Y perdóname, Paulina, ¿qué dijiste? Dijiste que sí entraste al curso. Sí, tú sí estás en el curso. Sí, yo sí entré y estuve. Pero ya ve que yo estoy manejando tablas. Y me fijé, ya ve que está una imagen. Hay un link que nos manda sobre fotografía, imagen y todo. Ahí yo sí me perdí. Hasta le dije un mensajito. Y te contesté, pero ya no me dijiste nada. Sí, pero bueno. Ahorita yo me quedé así, estaba tan estresada buscando. Sí está muy buena mi información. Pero sí me estresé. Sí, es bastante. Porque es como si fuera todo el manual, pero desglosadito. Ajá. O sea, sí, a mí sí me gustaría así como en esa parte. Y sí, o sea, como que está muy bien el hincapié de todo lo que nos está dándose. Cómo citar, cómo parafrasear, cómo, o sea, nos da muy bien el ejemplo. Pero en el aspecto sí de que de las tablas, yo sí me siento perdida. O sea, de que yo estoy agarrando información de un autor donde está basando como Margarita, y ahí yo sí de que son dos autores que estoy retomando, ¿no? Ahí yo sí me siento confundida. O sea, ¿cómo se puede retomar? O yo sé que sí está bien, o sea, esa persona la está retomando. No lo puedo citar. O aquí, perdón. Tienes dos opciones para citar cuando tomamos varios autores para generar un esquema o una palabra dentro de nuestra investigación. Podemos generarlo como elaboración propia de diversas fuentes. Esa es una. Así se puede citar. Es completamente válido porque al final del día esos autores los vas a poder citar y argumentar en el contenido posterior o anterior de la tesis. O colocar como fuente, dos puntos, el apellido, año, punto y coma, apellido y año. Ajá, sí, y ya. Y ya ahí colocas los dos autores que hayas utilizado. Entonces sí estoy bien, entonces. Ya he estado así como con mi duda. Pues bueno. Gracias, maestra. A ti. Y los demás chicos, entren, por favor. Entren. Denle la revisadísima. Es que lo de APA ya lo deben de tener fríamente calculado ya a estas alturas del camino. Una pregunta. Mande. ¿El curso de APA que tiene ahí en la plataforma es el del tazoncito chino? Sí. Ok. Sí, está bien. Gracias. A ti. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Perdón, que me salí. Les solicite, por favor, que todos parejo entran al curso que les comentaba la sesión pasada de reforzamiento de la citación APA. Porque a todos nos hace falta darle una buena revisada a esa información. Pero tú crees que ya intenté entrar, pero yo tengo el conflicto porque yo tengo correo de Hotmail y luego se me contrapone con Gitmail y como tengo en el celular la aplicación, la quiero bajar a la compu y no puedo. Se me ha conflicto, se me ha conflicto, por eso no he entrado. ¿De Skoology? Porque aparte me pide la contraseña y no sé cuál es mi contraseña. ¿De Skoology o de Edmodo? De Edmodo. No. Porque ya ves que la pusiste en Edmodo. El curso es en Skoology. ¿Lo pasaste Skoology? Sí, siempre he estado en Skoology. O sea, nuestra materia de metodología de la investigación está en Edmodo. Esa sí, sin pierdes. Sí. Pero el curso que les comentaba desde hace menos una o dos semanas, no, como una, ¿no? Sí, es la que está una jarrita redonda roja con negro. Ese es de Skoology. Ese se diseñó en Skoology. Pero entonces me meto a Skoology y ahí marco tu triple doble. En donde dice unirse a una clase, hay que colocarle el código de acceso que viene ahí en la invitación. Ok, pero eso no había entrado. Pero no sé si viene el código de acceso. Pero me están preparando mi lab. Acaba de llegar el técnico porque se me volteó la imagen de cabeza y no podía trabajar. Y a eso salí a abrirle. Ahorita están, ahí está el técnico con mi lab. Se puso creativo la compu. ¿Qué crees que desde la clase anterior la aprendí y la imagen salió volteada? Y la apagué cuatro o cinco veces y la imagen volteada. Y ahorita por eso te pedí permiso porque se moló la tarjeta del portón que es eléctrico. Salí corriendo, regresé corriendo, pero ya me la están checando. Esa es la cuestión. Aquí está la clave, chicos. Que me decían. Aquí está. Ándale, esa. Y luego aquí está su clave de acceso. Espérame. Pero eso en Schoology. En Schoology. Ahí está, ahí dice. Y aquí está su clave de acceso. Ahí está. Ahí está. Ni me digan, no viene. Ahí está. ¿Cómo que? Hay que leer, hay que leer. Luego nos da una flojera leer. Bárbara. Si tienes la aplicación de Schoology en tu teléfono, también puedes ingresar desde ahí. Sí, si quieres. Sí, no, espérate a tu compu. No hay problema, pero... Bueno, mejor me espero. Sí, porque es más fácil en la compu. Maestra. ¿Cuándo usted? Puede retirar su diapositiva, por favor. Es que no me deja ver la barra de herramientas en mi computadora. Ok. Gracias. Disculpe. No, creo que es corazón. Listo. Pero ya, ya vieron dónde de la invitación. Sí, también el código. Y ni participé en la otra. ¿Cómo no lo que está? Y ya ven, no, pensé que no. ¿Comiste bien? No, no, pensé que no. No, no, pensé que no. No, no. No, no, pensé que no. No, no. No, 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 pensé que no. Gracias. Gracias. Ay, Dios. Déjame ver si puedo entrar aquí. Me hiciste correr, Noé. Le dije a la maestra que me diera cinco minutos para ir a abrir. Gracias. 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 Ya estoy haciendo mi machete. Maestra. ¿Por qué? Perdóname. Ya estoy haciendo mi guía de todo. Lo estoy pasando a Word. Y mejor para verlo en físico. ¿Tu acordeoncito de APA? Ajá. Eso. Ya llevo 24 hojas. Pues es que siempre sí son bastantes reglas que hay que seguir. Hoy, pues... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya les estoy publicando sus retroalimentaciones. Por favor vayan actualizando. Ya me faltan los últimos cinco de adjuntárselas porque ya está todo y ahorita les publico las calificaciones para que vayan actualizando su plataforma. Y ahí donde me entregaron el proyecto. Ahí van a encontrar su retroalimentación. Y ahí donde me entregaron el proyecto ahí van a encontrar su retroalimentación. Muchas gracias. Ok. Gracias. 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 De acuerdo. Ahora. Nos vamos a encontrar que varios de ustedes, por las razones que verán en sus proyectos, salieron bajos. Sorpresivamente para mí, bastante bajos. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, en este caso, como es la ideología de la investigación y como llevamos los procesos del área justamente de titulación y de investigación, tenemos una ventaja que se divide en dos bloques porque nosotros vamos a continuar trabajando con sus proyectos de investigación. Recuerdan, recuerdan que la maestra Brenda y Arlete entraron a hablar con ustedes. Entonces, se promedia. Digamos que este fue su primer parcial y el siguiente bloque será su segundo parcial. Entonces, evidentemente vamos a obtener muchos mejores resultados. Los que han salido muy, muy bajos y los que salieron bien, pues obviamente también. Hay que seguir sumando. Entonces, para promediar y ya queda la calificación de la asignatura como tal. De acuerdo. Esa es una pequeña enorme ventaja que tiene esta asignatura al tener el proceso de los bloques para continuar con su investigación. Caso contrario, sería bastante horroroso para algunos de ustedes o varios de ustedes en cuanto a sus resultados. Pero bueno, tengo la certeza que saldremos bien en el siguiente momento. Una pregunta. ¿Cuándo hablas de gramática es que tengo que cambiar el concepto o lo tengo que escribir con mayúscula? Con mayúscula. Ah, porque ya estaba haciendo muchas telarañas. Dije, ¿en qué estoy más? No, con mayúscula. Muchas gracias. A ti. Y ya bajé todos los archivos de tu curso. Me faltan dos porque están pesadillos. Y ya la arreglaron rápido. Qué bueno. Qué bueno. Lo importante es que toda esta información les sirva para que puedan generar correctamente sus investigaciones. Van a ver que con todo el respaldo que tienen del curso de refuerzo, se van a sentir hasta ustedes más tranquilos con la certeza de que está bien estructurada su investigación. Ya lo demás de contenido y demás, ya nos vamos paso a pasito. Pero que va a estar bien estructurada, va a estar bien estructurada. Yo tengo, yo tengo, nos va a dar la oportunidad de hablar sobre nuestra calificación de manera personal o ya si se va a quedar. Sí, sí podemos hablar de manera personal de sus calificaciones. No hay ningún problema. La cosa es los tiempos. O sea, lo que nos gana son los tiempos. Pero, este, si no hay problema y ahorita, digo yo ahorita a las doce y media. Yo veo por mi parte así de que, yo lo digo mi calificación, un ochenta y cinco. Ajá. O sea, es un ocho y cinco. Sí. Igual, o sea, el protocolo dice aquí que yo sé que el cuarenta y cinco, pues en la cual a mí sí me gustaría ser como, bueno, yo, yo creo que sí merezco, lo digo así, un poco más. Sí, pero sí quisiera saber en qué errores fallé o en qué fue, en qué estuvo. ¿En dónde tuvieron ese cuadro de calificaciones que yo no lo he visto? Está en Edmodo, compañera. En Edmodo. Ah, ok. Sí. En Edmodo están las dos actas. El acta de los compañeros de Toluca Centro y el acta de los compañeros de Siena Cantepec. Ahí están las dos actas. Sí, ahorita estoy así. Paulina, revisa por favor tu protocolo. Ahí está puntualizado todo lo que te hace falta. Si tienes duda en algo de lo que está puntualizado en tu protocolo, por eso les decía, revisen su investigación primero y revisen la calificación. Si hay alguna duda puntual una vez cotejando estos dos. Por eso me tardé un poquito más porque estaba como cotejando que todo. Sí, es que está así de que en los mensajes está de proyecto de protocolo que se acaba de subir, proyecto de investigación ha sido calificado y dice bien y bien. O sea, ok, ok, ok. Ajá, de que fue recibido. Ajá, que fue recibido y posteriormente fue como que, ya ve como anteriormente que nos hicimos observación o que hemos tenido algo, ese tipo de, o sea, que nos regrese nuestro, bueno, nuestro instrumento de evaluación ahorita que usted está explicando, no lo veo. O mejor dicho, sí, como que yo sé que está, yo sé que vale un 60 protocolo, en la cual lo vimos en la primera diapositiva, cuando empezó el video, porque ya está, hasta yo estudié allí, por si nos va a aceptar, menos no. Y ahí aparece, o sea, sí le hago énfasis al comentario, que se complementa, pero, de duda, mire, hasta, me enseño, aquí tengo así de que todo capturé bonito, como la pasé estudiando, justamente por internet. Sí, está bien bonito, y hasta, usted dice, por tu apoyo, 20, 60 proyectos de investigación y 20 de participación, pero 45 mil apuntos, pero en sí, de los aspectos de los 45, ¿cuál fue el error? ¿cuál fue el error? ¿cuál fue el error? ¿por qué el precio en este caje bajó, no? Te faltan, bueno, si quieres revisamos tu trabajo tal cual como está. Te faltan citas. Hay que checar muchas citas. Hay que desarrollar más la delimitación del tema. Les había solicitado que la generaran de una cuartilla y si no me equivoco, tú justamente me preguntaste y yo te dije, es la cuartilla que hicieron y después alguno de tus compañeros me dijo, las preguntas que contestamos y les dije, sí, pero sin las preguntas. Es nada más el texto, pero es una cuartilla de delimitación del tema y ahí te coloco que hay que desarrollar más la delimitación. Tienes algunas faltas de ortografía. El tema de investigación no va ahí, solamente va en la portada. No colocaste tu hipótesis, cosa importantísima en la investigación. ¿Es que de la hipótesis usted había dicho que eran las variantes? No. ¿A que iban? Las hipótesis y las variantes. Por eso hicimos la matriz operacional. Entonces, los seis renglones. O sea, yo me acuerdo que son seis. Importantísima la hipótesis. Importantísima. Es casi, casi igual que el tener el título de la investigación. Entonces, bueno, no la colocaste. Después, otra vez, les dije que las variables son conceptos no enunciados o explicaciones. Y bueno, tus variables dependientes colocaste enunciados. Hay que ser más puntual en esos puntos. En el desarrollo de tu marco teórico hay varios conceptos que colocas que no están citados. Aunque sean paráfrasis, hay que citarlas. Sabemos que hay diferentes tipos de citas. Por eso ahorita hice... Por eso sí, yo sí. Yo creo que, ante todo Dios, creo que todos estamos rayando mucho en el alma. Ahí yo sí creo que necesitamos... Que se pongan a estudiar. O sea, estudiar parte así como que sí, un horario para que establecer nuestras dudas. Porque sí, o sea, yo tengo un horario, yo tengo un horario, todos tenemos diferentes horarios, ¿no? Ahí yo sí, o sea, sí está muy bien la información. A mí sí me sirvió. Pero sí, entro, yo mi persona estoy... Dudo de mi persona, dudo de mi trabajo ahorita. ¿En qué sentido específicamente dudas de tu trabajo? Pues en la forma de que cómo estoy citando o cómo estoy expresando mis ideas. Pues así de que entro, le pongo y después dices, vuelvo a ver otra vez la información. Así me la ha pasado, pero después me queda, pero se está bien o está mal. O cómo. Pues lo que te estoy marcando son las citas. Ajá. A mí sí me gustaría así como que me regresaran, como lo hicimos así de la primera revisión. De que los puntos donde fallé, ¿no? Lo que yo voy a hablar con mis jefes es justamente esta parte de las citas. Porque la parte del citado APA, ustedes ya lo deben de tener. Entonces, prácticamente a lo que nos tocaría a nosotros en la parte de metodología es construir sus investigaciones. No regresarnos a ver cómo se cita, qué tipos de cita hay, etc. Yo siempre les he compartido la información de APA porque en cualquier trabajo, aunque no sea de investigación específicamente, hay que usarla. Siempre, siempre, siempre. Pero, obviamente, en la parte de la investigación, muchísimo más. ¿Por qué? Porque si no están bien citadas o no están citadas, en el caso de no estar citado, es plagio. Y si hay plagio, se cancela el proyecto y hay que hacer otro proyecto. O sea, no hay repercusiones tan fuertes como el hecho de robar los derechos de autor o cosas así como se tomaría en una editorial como tal. Pero se cancelan los proyectos y se hacen que ustedes hagan otras investigaciones. Ahorita las estamos construyendo. Entonces, por eso debo de ser sumamente cautelosa con esa parte. Hay varios de ustedes que toman muchos conceptos que no los citan. Entonces, obviamente, se necesitan estos conceptos, pero hay que citarlos. No pasa nada en el hecho de citarlos. No pasa nada que no sean específicamente de ustedes. Para eso existe APA. Y también hay que argumentar, es decir, explicar las cosas con sus palabras. Pero a veces explican demasiado, o parece que explican demasiado con sus palabras. Y entonces, la realidad es que no son sus palabras, son paráfrasis. Y es muy sencillo darnos cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes no se expresan normalmente así. Si ustedes se expresaran normalmente así, entonces no lo someteríamos a APA. Sino que sería el texto, nada más diríamos. Te recomiendo agregar algún. Entonces, usted tiene, como maestra, usted tiene la idea de que nosotros ya pulsamos un curso o algo por el estilo del APA. No de APA así tal literal, pero desde la preparatoria nos enseñan a hacer citas textuales. Y obviamente, en la licenciatura, por supuesto que también. Pues sí, ahí sí nos enseñaron, pero eso ya me queda totalizado todo. Por eso yo me quedo así cuando se expresan con nosotros, de que ya saben, ya este, que lo tengo. Yo, sí, lo personal, y yo desde un principio lo dije, yo en el APA, yo fallé en la licenciatura un poquito. Pero sí aprendí un poquito, pero pues igual, me sirvió la información de esta y sí me gustaría ser como que Morte que nos está escuchando. En una clase o dos, que nos enseñen bien así puntual y que surgen dudas sobre el APA. Por eso te comento, eso yo lo voy a ver con mis jefes para contemplar ese detalle de la citación. Digo, también tomando en cuenta como si fuera una petición, digo, es una preocupación de nosotros los profesores que no lo hacen correctamente. Y también, este, una petición de ustedes, ¿no? Para que se les pueda dar este, este refuerzo para que no haya, que no haya tantas dudas en el momento de aplicarlo en sus investigaciones. No, y sí, también mis compañeros, si quieren hablar algo también, que lo comenten. Porque a lo mejor yo tengo, estoy hablando por mí, no sé, también por lo que más. Yo también tenía 19 años de no trabajar investigación, obviamente que uno se queda rezagado. A lo mejor por el trabajo, porque no está acostumbrado a uno a citarlo. Bueno, pero a mí sí me está costando mucho trabajo y efectivamente, este, pero aquí ya es cuestión de uno que quiera actualizarse. Yo me he metido a tutoriales y aún así yo tengo muchas dudas. Yo al contrario agradezco que me marquen los detalles, los errores, este, para ir aprendiendo. Aquí el hecho es de que ya estamos, ya estamos en el camino y tenemos que concluir. Aquí es echarle todas las ganas y si la maestra nos apoya y nos dan esa asesoría o ese tutorial aparte personalizado a través de este medio de cómo se hacen las citas, adelante. De lo contrario, aquí sugerirle a la maestra, que es un elemento valioso de la universidad, es que si ya se dieron cuenta que la mayoría de los que ingresamos no sabemos cómo usar APA, pues estratégicamente diseñar un curso propedéutico o meterlo como una materia dentro de las licenciaturas, de las maestrías. De doctorado ya no creo porque ya es gente que ha seguido continuando con sus estudios y están al día. Y yo creo que todos tenemos dudas, sí, efectivamente. Hacemos el esfuerzo, realizamos el trabajo y lo más rico de esto es cuando te entregan el trabajo ya revisado y con observaciones. Ese es mi punto de vista. Nada es fácil, si fuera fácil, todo lo haríamos y todos lo haríamos. Obviamente que nos vamos a encontrar con muchos tropiezos, pero yo creo que somos profesionales y somos adultos para ir asimilando los tropiezos e ir aprendiendo de los errores. Ese es mi punto de vista. Yo también tengo muchos errores, ¿sí? Entonces, sí, estoy aquí para aprender. Gracias. Maestra, yo, bueno, quiero comentarle nada más con respecto a mi trabajo. Yo ya lo revisé. Tengo ahí varias observaciones, las voy a trabajar sobre ellas. Y, bueno, mi pregunta al respecto es, este, en mi trabajo, en lo personal. Bueno, yo tengo entendido que hay que poner los conceptos de cada uno de los, este, vamos, de los objetivos, de las variables y así. Y si así fue como se los puse. Y usted me señala ahí signitos de interrogación. Bueno, quiero suponer o quiero pensar que se refiere a por qué los puse. O, no sé. No se escucha, maestra. La manera en cómo los colocaste, Berta, déjame, estoy buscando tu trabajo para abrirlo y ver a qué te, a qué te refieres puntualmente y no, no confundirte porque son, son varios trabajos y no quiero comentarte uno de otro, ¿no? Vamos a ver. Ok. En los objetivos colocaste, este, una cita. Sí. Mal. Y una cita que no va ahí. Por eso, este, por eso coloqué los signos de interrogación de qué hace ahí ese concepto o esa cita de objetivo. Ahí va el objetivo. Ah, ok, claro. Bueno, le explico. Bueno, yo he hecho algunos, este, trabajos de investigación y a mí me habían marcado siempre esta parte de colocar objetivo, definirlo, o sea, colocar el concepto y abajo de ese concepto colocar el objetivo que ya va implementado. Bueno, de mi trabajo de investigación. Correcto. De casualidad, digo, este, perdóname si te hago esta, esta pregunta. La sesión pasada, ¿sí estuviste? Sí. Y no me escuchaste cuando les dije solamente los objetivos y ya, sin concepto nada. Pues igual y no lo escuché, maestra, disculpe. Entonces, quito todo eso. Ok. Esos conceptos te sirven para el diseño metodológico que todavía no trabajamos, ni siquiera hemos hablado de eso. Ok. Sí, perfecto, maestra. Y bueno, ya que está ahí con mi trabajo abierto en las variables, igual quito toda esa parte y nada más coloco las puras variables. Son los puros, las puras palabras. O sea, variable independiente y tus variables independientes, variable dependiente y tus variables dependientes. Entonces, esa figura la retiro completamente. Pues te funciona para tu diseño metodológico si es que en su momento quieres colocarlo como tal. Pero es lo que me resulta bastante llamativo. Está muy nutrida esa tabla, de hecho. Pero me resulta llamativo que a veces colocan información que si les pido que me la expliquen, no me la saben explicar. Ok. Entonces, no se arriesguen con esa parte. O sea, está bien que quieran nutrir sus investigaciones que se vean muy elaboradas. Está muy, muy bien. Pero todo este muy elaborado es más responsabilidad para ustedes porque todo lo tienen que explicar. Todo lo tienen que manejar muy bien. Entonces, si colocan algo confuso, va a ser también confuso para ustedes explicarlo. Entonces, paso a pasito, paso a pasito. Ok, perfecto. Maestra, yo tengo solo una duda, pequeñísima. En la forma de citar, por ejemplo, no ve que metí varios autores al principio y describo, por ejemplo, las características. Aquí tengo una, dice, de acuerdo a Galvis 2004, las TICs se clasifican en tres grupos. Ya lo referencié arriba con Galvis 2004 y doy el listado. Pero usted abajo me vuelve a colocar poner cita. Eso es lo que no entiendo. Si ya lo referencié arriba, lo vuelvo a referenciar abajo. Una cosa es lo que estás diciendo arriba y otra cosa es lo que estás diciendo abajo. Y abajo es una cita larga. ¿O entonces se tiene que colocar otra vez? Con las características que estás tú puntualizando. Ok. ¿Y si fue para traseado? ¿También lo vuelvo a referenciar abajo? Hay que referenciarlo como cita larga. Ah, ok. Porque, bueno, si dices que cada uno de los puntos los parafraseaste, ok, déjalo como paráfrasis, pero que es, este, hay que referenciarlo. ¿Por qué? Porque arriba estás dando un concepto y abajo estás dando otro tipo de información. Del mismo tema, evidentemente, pero es otro tipo de información. Aunque sea del mismo autor, maestra. Sí. Sí. Ok. Maestra, perdón. Luis Fernando, ¿me permite? Maestra, buenas tardes. Yo los dejo que, yo los escucho. Mientras ustedes se dejen hablar. Oiga, maestra. Se dejen. Maestra, soy Luis Fernando, no sea malita. Podemos checar mi trabajo, que tengo muchas dudas al respecto y aparte me afecta mucho mi calificación. Sí, Luis Fernando. A ver, tenemos, o sea, la mayoría de mis correcciones son en ortografía. Pero, posteriormente, me dice que en los objetivos, ¿sí lo tiene ahí? Sí. Me dice, ¿cuál es el general? Y ahí dice claramente general. Primeramente, es un preámbulo donde dice objetivos. En la elaboración de este trabajo, para mejorar la calidad de la enseñanza, me propuse los siguientes objetivos como preámbulo. Y luego dice general, proponer una alternativa de solución para desarrollar la imaginación, bla, 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 bla. Y ahí usted me pone, ¿cuál es el general? Ok, esa parte te la compro. Sígue, síguele. ¿Sale? Luego, posteriormente, me hizo, pues sí, obviamente, que le imaginaba. Hice la pregunta tal cual y no la respondí. No, perdón. No la señalaste. No es que no la hayas respondido. No la señalaste como apartado de pregunta de investigación. La dejaste como si fuese un título. Ok, entonces, ahí la señalo y yo mismo me la respondo señalando una problemática y contestándola, ¿no? No. Tenías que colocar objetivos y ya tienes tus objetivos. Después, pregunta de investigación. Y solo la pregunta de investigación. Ya después, la hipótesis. Y ahí te marco cuál es la buena, porque me colocas dos hipótesis. Y eso ya lo habíamos visto contigo particularmente. Exacto. Bueno, ahí nada más es la primera. Es la de tres renglones. De mí me colocas dos, yo no sé cuál. Bueno, hasta ahí ya, ok. Estamos hasta ahí bien. Luego dice, yo eso de imaginación, creatividad, escritura y estrategias son mis variables. ¿Tengo que ponerle variables o cómo se las plasmo ahí en el escrito? Hay que colocarle variables y después dependiente, independiente y nada más las palabras, como se los dije. Ok, ya sin concepto. Sí. Perfecto. Bueno, ya voy aprendiendo. Ok, gracias. Ok. Y por último, bueno, luego le hice el marco teórico y donde usted me pone que hay que citar las imágenes. Cada cuadrito tiene su cita. Cada cuadrito, maestra. Yo ya tengo bien referenciados mis autores que voy a estudiar. De hecho, ya los estoy leyendo, los estoy estudiando. Cada cuadrito tiene su cita. Y luego me lo bota en las referencias. No, pero la cita de la imagen completa. No entiendo. ¿Cómo de la imagen completa? Esa es una imagen. Lo que tú estás marcando como cuadro de marco teórico de imaginación, creatividad, estructura y estrategias. Es un esquema o una imagen completa. Ajá. Estás, haz de cuenta que estás... Lo que es la imaginación, ahí voy a estudiar a Jordi Piyem. Estás esquematizando como las, los subtemas de tu marco teórico con sus, este, con algunas de las referencias que puntualizas en algunos de los cuadros. Pero toda esa imagen, toda, hay que citarla. Toda completa. Ok. Bueno, mis referencias y la cita sí cité bien. Quiero hacerle esa pregunta. Solo es un, solo es el esquema, este, colocas el apellido del autor y el, bueno, nombre, apellido del autor y el año. Entonces, en esa parte no hay, no hay mayor problema. Ok. Quiero suponer que usted del marco teórico ya lo quería, este, que, este, con información, ¿verdad? Conceptualizado. ¿No? Todas, todas mis preguntas que estoy plasmando ahí, ¿por qué nada más hice el esquema? Pues no preguntas. Todos los temas que tú colocaste dentro de tu marco teórico. Y ya los quería, ya, pero ya los quería, ya, ya todos contextualizados ahí, ya, conceptualizados. Yo les dije, no completo, porque no, este, hay unos que los tienen muy nutrido, se pusieron muy ambiciosos y lo pusieron muy nutrido y hay otro y, este, y no les va a dar tiempo. Pero, pero sí hay que desarrollarlo completo. No, y es que yo ya lo tengo medio completo, pero, pues, o sea, pensé que nada más, como usted dijo, vamos a hacer el esquema, el esquema de, de toda la... Exactamente. Eso fue la, eso fue la semana pasada. Y es que si lo tengo, me extraqueé, que se lo mando, pues, es que sí, a mí sí me corresponde a calificación. Digo, sí me lo, sí me lo van a enseñar, por supuesto que me lo van a enseñar, lo tienen que complementar y terminar. Pero, para efectos de la evaluación, ya se revisó lo que se pidió. Maestra. Voy a reclusar esta materia. Si me pusieron un poquito de atención, ese es el detalle, que a veces, no sé si están en otras cosas o están distraídos generando sus investigaciones, quiero yo pensar ese punto. Este, pero no me hacen caso cuando les doy indicaciones. Entonces, les dije, las personas que salieron muy bajos de su calificación o bajos en su calificación, la ventaja que tienen con el proceso que se está llevando para la elaboración de sus investigaciones, es que se divide en dos bloques, digamos que esta calificación es su primer parcial, el segundo bloque va a ser el segundo parcial y se va a promediar para que ya quede la calificación de la materia. Entonces, pues, damas, caballeros, por favor, pongan atención, échenle ganas. Maestra, perdón. Este, perdón. Maestra, ¿me puede dar la palabra? Yo tengo una duda. Adelante, maestra. Adelante. Lo que pasa que yo me equivoqué, maestra, yo me equivoqué de trabajo al mandárselo, le mandé otro trabajo que estaba empezando, igual que es sobre la metodología, pero me equivoqué de trabajo hasta ahorita que estoy revisando la revisión que nos mandó, para checar lo que teníamos mal, y me equivoqué, maestra. Se lo adjunté al comentario que me envió, lo que yo tengo de avance, este, fue un error mío, lo reconozco, pero me gustaría que lo pudiera checar, de favor. Yo me equivoqué. Definitivamente yo voy a continuar checando sus investigaciones y definitivamente. Ajá, lo que pasa es que, pues, sí me afectó en la calificación. El documento es revisión 2. Yo le había mandado otro. Yo, la verdad, me equivoqué hasta ahorita que estoy corroborando. Una disculpa y espero se, no sé si puede hacer algo para corregir mi calificación. A ver, Isabel, bueno, la maestra Arlet entró a la clase, este, por favor, nos pide que activemos nuestras cámaras. Activen, por favor, sus cámaras. Supongo que va a hablar con ustedes. En la transmisión solo nos quedan 4 minutos, maestra Arlet, le puntualizo a ese tiempo porque se va a cortar la transmisión. Y yo tengo examen ya ahorita a las 12 y media con otro grupo, nada más que los chicos tienen inquietudes en cuanto a sus resultados. Si quiere checar los resultados, los tienen en la plataforma de Edmodo. Usted también tiene acceso a ella, como siempre, y ahí están publicados. No les gustan sus resultados porque les faltan muchos detalles de contenido, metodología, etcétera. Cosa normal, porque estamos en la construcción de las investigaciones. Y les comento que, por favor, pongan atención cuando les damos las indicaciones. Porque, digamos que esta es la primera parte de la construcción de su protocolo, entre comillas. Es decir, su primer parcial, porque nos falta el siguiente bloque, para que sea el segundo parcial y su promedio. Pueden estar no contentos, pero también la cosa es que no ponen atención. Y ese es un detalle importante. Lo que ya se revisó, pues ya se revisó, ya está reflejado, ya se retroalimentó. A todos, 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 todos ya tienen su retroalimentación. Y, pues ya están publicadas las calificaciones. Entonces, me voy a tomar tres minutitos más para escucharla a usted. Y, perdónenme, me tengo que ir al examen. Sí, maestra, gracias. Sí, muchachos. Como bien dice la maestra, ella es la que está haciéndose responsable de revisar sus trabajos. Y ella conoce el ritmo de cada uno de ustedes, la calidad de los productos que ustedes están entregando. Aquí la ventaja que tenemos es que, como bien dice también, es un módulo que se va a seguir trabajando. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de mejorar esa calificación. Evidentemente, con el cumplimiento de los lineamientos que ya la maestra les anticipa, ¿no? De cómo se deben de entregar los trabajos, de las dudas que tengan, de irlas resolviendo en tiempo, para que no suceda que hasta el final del curso, ya cuando tienen ustedes arrojada una calificación, quieran ustedes mejorarla. O sea, definitivamente no se puede, tiene que ser durante el proceso. Entonces, bueno, invitarlos a eso. Yo, pues, he estado escuchando las clases que han llevado con la maestra. Me parece que la maestra ha sido muy clara en las indicaciones que se han dado, ¿no? Este, ya lo que no conozco es el seguimiento que le dio cada uno de ustedes. Pero, bueno, la maestra sí tiene puntualizado el ritmo de trabajo, la calidad de trabajo y el empeño que cada uno de ustedes le ha puesto. Les invito a que se comprometan a mejorar esto. Es una calificación que, como mencionamos cuando tuvimos la reunión, es una calificación que se va a ir sumando y se va a promediar para su asignatura de mapa curricular. Ahorita la van a continuar llevando el siguiente módulo. Entonces, estos dos módulos se promedian y se genera la calificación para metodología de la investigación. Y los siguientes dos módulos de cuarto igual se promedian para generar la calificación de seminario de tesis. Entonces, pues hacerles la invitación a eso, muchachos. Yo creo que la maestra tiene mucha experiencia en la calidad de los productos que se tienen que entregar. Es una maestría, es un posgrado. Entonces, tendremos que prepararnos para leer más, para estar atentos a las indicaciones, para que tengan APA como una Biblia a su lado y ensayen y practiquen en las referencias. Para que mejoren sus argumentos. Pues yo creo que si algo ha quedado claro aquí, maestra, es la forma en la que se ha dado la clase. Voy a ingresar a la plataforma para empaparme un poquito más de estas entregas. Y pues bueno, yo respeto completamente.